yo soy por saber cuál es la promesa la promesa tú también estás curiosa Abraham Martínez que está aquí una promesa que me hizo María en el camino darle la bienvenida a mi amigo el profesor y siempre me gusta decirlo porque la Biblia dice que hay que honrar a quien honra merece Abraham Martínez fue mi asesor de tesis la recuerdo perfectamente fue una época yo implicaciones logré asesorar a unos 7 u 8 jóvenes en ese momento pero luego y fue buena la calificación perspectivas implicaciones e incidencia de la ley de capitalización en la República Dominicana la ley 141 una ley que vino con el nuevo camino con Leonel yo recuerdo que hubo inclusive primera vez bueno que recuerden nunca se produjo pero primera vez después de la dictadura de Trujillo de los 12 años que un presidente iba al Congreso a debatir un proyecto de ley eso ocurrió con Leonel Fernández recuerdo que fue el 27 28 de agosto usted era senador sí claro en 1996 y una cosa interesante es que si la gente lee el contenido de la ley 141 97 se da cuenta que en realidad no se privatizaron las empresas capitalización lo que se capitalizaron lo que pasa es que el discurso político siempre ha dicho Leonel vendió pero capitalizar en el contexto de la economía es atraer capitales atraer dinero para lograr el propósito y tú tienes una participación y yo también claro también porque no puedo pretender de sociedades que hagamos un pan de maíz de traje y cuando esté hecho sea mío solo no puedo pretender eso pero en la fecha he traído un comentario en torno a Daniel Kahneman Daniel Kahneman es un psicólogo que logró profundizar en la línea de pensamiento falleció recientemente a los 90 años una de las figuras más amuebladas del mundo cuando decimos amuebladas nos referimos a su forma de analizar escribió un libro posiblemente el más profundo pensar rápido pensar despacio parece como una dicotomía en un mundo en el mundo de hoy aunque el libro es del 2011 nos indica y hace una 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 radiografía de un tema tan delicado como el cerebro y el cerebro partiendo de que hay dos enfoques una especie de dos hemisferios uno en el cual el pensamiento es emocional intuitivo y automático y el otro donde la racionalidad se apodera y tiene que ver con el tema también de las neuronas llevo ya unos seis días analizando brevemente sin entrar ya en las cuestiones que tienen que ver con la profundidad de este importante libro porque se trata de psicología pura y sobre todo porque también nace en un momento donde se da el proyecto brain impulsado por el presidente Barack Obama y hace que tengamos que analizar con mayor rigurosidad el proyecto brain era la mapificación del cerebro el proyecto más importante como hacer un mapeo del cerebro para ver las las composiciones químicas y eléctricas y lo que ocurre a lo interno de las neuronas cuando los los neurotransmisores se encargan de impulsar pero siendo psicólogo logró ser el premio nobel de economía 2002 con una famosa teoría de las perspectivas en las cuales señalaba que la toma de decisiones en momento de incertidumbre produce una especie de compensación para lograr el propósito de resultados cuando tienes menos 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 asegurado la línea inicial de pensamiento entonces esa teoría de las perspectivas es una especie de de ubicación de cómo los seres humanos somos capaces de colocarnos en dimensiones que no no están en principio adecuadas a nuestra línea de comportamiento y ahí entonces estamos ante el tema de la de la economía conductual la economía del comportamiento como como estos acontecimientos bueno y lo vamos a ver cuando aparece algún producto y la gente deseosa comienza a adquirirlo a comprarlo en demasía en en claro es la probabilidad de que pueda escasear tú tienes por ejemplo la oferta la demanda o sea a mayor demanda disminuye la oferta por el tema de la de la adquisición una especie de comportamiento porque porque por ejemplo cuando los famosos no sé por qué le ponen ese nombre en Estados Unidos el viernes negro viernes negro un asunto de tradición claro venden barato verdad sí y realmente se produce aunque aunque en el país ya algunas algunas empresas el día de acción de gracia que jueves el día posterior el famoso viernes negro conlleva a que una gran cantidad de gente se esté apostando desde temprano en esos en esos malls para adquirirte muy temprano pero es que muchos amanecen en fila esa a mí mucho tiene caso porque un televisor que te puede costar dos mil dólares lo puede conseguir en veinte dólares en treinta y cincuenta ese para mí tiene caso por eso puede ser negro para mí no tiene caso esa es perspectiva Carlos pero para mí no tiene caso cuando sale el iPhone no sé cuál sea el 16 entonces deciden amanecer fila de cinco mil gente para comprar para tenerlo primero cuando dos días después tú lo puedes comprar sin coger ese trote al mismo precio porque también ahí entraría otro aspecto que tiene que ver con el cerebro los impulsos que te llevan a la ansiedad que se convierten también en problemas de salud de personalidad entonces por eso el concepto de los neurotransmisores son esenciales porque una una irrigación o de de dopamina o de serotonina o de oxitocina hace que actúes posiblemente como como una persona que ha perdido en algún momento la razón cuando te vas al campo de la de la irracionalidad y aquí vamos a entrar en una especie como de como de círculo si si que que más importante si la incertidumbre para la toma de decisiones para lograr certeza o la irracionalidad frente a la incertidumbre estos aspectos hacen que que tengamos que profundizar y los psicólogos tienen su sus famosos códigos de comportamiento códigos de aptitudes y códigos de de para tratar de entender al al ser humano en sus en sus complejidades probablemente llegó la promesa bueno la promesa está entrando si tú la promesa es un té un té es una promesa bienvenida si porque porque lamento decirle que no hay exclusividad además si oye además maría fue capaz de decirme escoger las opciones las opciones un café o un té yo te bueno entonces es una promesa fui más bendecido yo tuve el té y después el café las dos es importante pero entonces continuando con con este breve análisis obviamente debo advertir que yo no soy psicólogo yo lo que trato es que de entrar en este campo que me que me llama la atención yo pienso de hecho que voy a estudiar me llama la atención e inclusive en el caso en el caso de daniel ganeman me me da un referente hace un buen tiempo que uno ha estado leyendo sobre sobre el tema de psicología y economía y al y al entrar en contacto con con su línea con su trayectoria me encuentro a un psicólogo que logró impactar el mundo con una teoría y le valió ser premio nobel de economía no voy a entrar en los detalles de la valoración de cómo se otorga el premio nobel de economía es un asunto ya que corresponde al viejo a suiza pero pero si es interesante claro la teoría y esa teoría esa teoría de la de la perspectiva que él planteaba tiene que ver con las probabilidades que uno a veces se plantea pero que tiene que ser analizada en virtud de lo que uno puede apreciar y usted habla ahorita de los precios pero también podemos ver esa misma teoría de la perspectiva y la probabilidad y los riesgos que tiene en una posible inversión por ejemplo en un mercado de valores usted ve las perspectivas que un mercado tiende a bajar o a subir dependiendo de lo que se está moviendo en ese momento y poniendo un ejemplo por ejemplo el Tesla este como se llama Musk que toma medida con relación a la tecnología y a la robótica entonces esas acciones de esa compañía pueden tender a subir o a bajar y los inversionistas entonces en base a esa perspectiva que se dan esas decisiones de ese señor puede llevar a invertir pero los riesgos existen de que eso una perspectiva le da un mensaje a usted y usted puede invertir en base a eso pero también puede también bajar la ganancia que usted cree y tenemos muchos aspectos en los cuales pensar rápido pensar y pensar despacio vamos a verlo pensar rápido pensar despacio a qué velocidad podemos y deberíamos estar centrados al momento de la toma de decisiones a qué velocidad lo hacemos porque se trata de un hilo conductual muchas veces nos encontramos con personas y le preguntamos y qué pasó yo no lo pensé no lo pensé pero lo hice eso indica de que la persona ha estado inmersa en una en una especie de aceleramiento en la toma de decisiones correcto lo pensé rápido ahora por ejemplo en el campo del de de un peligro algo que sea peligroso que ponga en riesgo la vida de las personas posiblemente el pensamiento rápido es el que indique el momento pero otras veces por ejemplo ante ante un posible peligro que la amenaza sea lenta el pensamiento no debería ser rápido correcto debe ser de acuerdo a la situación yo no sé si cuando hay por ejemplo algún insecto en la casa hay gente o sea muchas veces la reacción es desproporcional el pensamiento se convierte rápido porque una mujer envuelto en el miedo hay hombres también pero hay una mujer que tiene una cucaracha tienen una reacción como que el mundo se va a caer si también los ratones producen ese efecto también entonces eso es lo que usted está diciendo el pensamiento rápido el pensamiento rápido a veces necesario pero a veces también necesita una mejor ponderación de la decisión que se va a tomar bueno y en la parte estructural del concepto de la línea de pensamiento al pensar rápido y pensar despacio también está transportando criterios que pudieran ser por ejemplo por eso se habla inclusive hasta de la de la publicidad engañosa una publicidad engañosa que puede impactar en la forma de pensar de alguien que luego entonces va a reaccionar en función de elementos inconsistentes que no pueden ser ponderados y analizados en ningún contexto de la vida de las personas bueno vamos a ver en un en la etapa moderna del baseball por ejemplo que me excuse don Juan Baez que ese no es en mi área pero los 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 managers en el do-out tienen un equipo técnico que le está indicando cuál es el bateador que tienes en el turno y cuál ha sido el éxito de ese bateador frente al pitcher que está lanzando por eso es que anteriormente el pitcher y el queche se ponían de acuerdo y hacía una seña que sí que no pero ahora en la etapa moderna desde el logado la parte técnica le está indicando cuál es el lanzamiento que hay que tirarle a ese bateador porque posiblemente haya vulnerabilidad en el bateador bueno si nos vamos al campo del baloncesto una jugada rápida de velocidad excúseme que no vine a promover ese equipo pero los Warriors por ejemplo que son los guerreros de Golden State tienen un juego rápido y no hay mucho tiempo para pensar ahí el pensamiento es rápido porque además está el tema de la pasión y de la de la famosa calentura que se le impregna a un tipo de acción en una dinámica deportiva o las carreras de autos o de o de de motores o bueno en el caso por ejemplo de de velocidad tu pensamiento es rápido o sea para 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 equilibrarlo y el pensamiento también es despacio porque necesitas combinar la velocidad con la resistencia en una carrera de unos 800 metros o de 1500 metros pero en una carrera de 100 metros la el pensamiento es es rápido es rápido porque ahí tienes poco tiempo para disponer de la de la reflexión bueno entonces podemos plantear que el pensamiento rápido despacio está conectado con el discernimiento si es correcto discernir con la forma de sopesar de planificar la cuestión porque no tiene sentido que ahí sea la rapidez sea lo que se imponga para la toma de decisiones y estamos hablando de cuestiones pero que a veces tan amplias y tan profundas que podemos tener muchos ejemplos y por ejemplo ahora que que estamos inmersos en el mundo de la tecnología quienes estamos ahora mismo en cabina cada uno tenemos un artefacto moderno digo moderno no ya celulares dispositivos inteligentes no modernos en el caso mío no es moderno no sé Carlos pero lo menos le da funciona yo tengo un intermedio pero funciona pero funciona bueno entonces en estas cuestiones ya estoy hablando y escúcheme tiene también vamos a extrapolarlo hasta la política esa perspectiva que se da cuando los candidatos van como en una carrera ¿verdad? en el autódromo van corriendo en la arena corriendo y entonces algunos políticos ven que hay unos candidatos que van punteros que van cabellera entonces ellos están analizando las perspectivas y dicen bueno a mí me conviene pasarme o apoyar o dejar de apoyar este porque están analizando que posiblemente el que gane es fulano entonces ahí vienen los cambios un pensamiento rápido porque se acaba el tiempo bueno eso ahí es aplicable la perspectiva y las consecuencias la adhesión es una tendencia y muchas veces la encontramos a veces sin percatarnos de que está ocurriendo por un asunto de identidad y de propósitos que son otros elementos que pudieran analizarse para tener la toma de decisiones ahora bien hay aspectos y en esto hay una conexión oculta porque el proyecto Brain el tema de mapear el cerebro que todavía no aunque tenemos en muchas cuando se hace el famoso tap craneal que hacen en muchas clínicas el tap craneal es un estudio momentáneo del cerebro para ver cómo se está comportando cómo está reaccionando y puede ser inclusive hasta para medir la evolución y el impacto de algún medicamento es posible también eso porque muchas veces en la etiqueta en lo que es la literatura de un medicamento nos indican cuáles son los efectos que pudiera generarnos en el comportamiento por ejemplo si te produce un sueño es impropio que el conductor lo consuma cuando vaya a conducir porque entonces estaría poniendo en riesgo su vida y la de otras personas por eso el análisis de la perspectiva y del pensamiento hacen que tengamos que profundizar en pequeños detalles que pueden convertirse en los factores decisivos al momento de la toma de decisiones y también con el tema de lo visual están los sentidos envueltos de manera obligatoria porque al final el cerebro está enviando señales de cómo debe actuar y comportarse el ser humano posiblemente en una en una área o en alguna esfera y por eso inclusive hay hay autores y también lo encontramos en la Biblia donde te dice que lo mejor y lo peor es el ser humano lo mejor y lo peor es el ser humano con sus virtudes y defectos el ser humano digamos que más bien encontramos ese balance claro es un balance si es una forma pero posiblemente en la valoración o en la tabulación de la existencia humana tenemos ese encuadramiento desde el punto de vista bíblico quien le diría al líder del pueblo hebreo que terminaría mal cuando justamente tuvo que tenía que pensar despacio no rápido claro hago esa inferencia porque porque si le dan la orden de que tiene que hablar a la roca y termina golpeando entonces su pensamiento estaba anquilosado posiblemente estaba perdido estaba ofuscado eso es muy probable por la actitud de un pueblo que era duro de servicio el pueblo de Israel eso fue lo que lo llevó ese fue el culpable si el pueblo porque era la actitud de esa persona era una persona muy dura de servir como la misma biblia llama que eran una persona incrédula aún viendo los milagros pero en ese caso hubo una condena al pueblo hebreo tuvo una condena perdón la generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida solo vos mire hay una noticia y a la luz de este comentario que te ha traído sobre la teoría de las probabilidades me llama la atención mucho las perspectivas las perspectivas que es una teoría de las perspectivas según él planteaba el Daniel Kahneman que de hecho era verdad era israelí la noticia la noticia y es a propósito del tema como cambian los pensamientos y las decisiones que se toman dependiendo de las perspectivas el norte que uno tiene una declaración que inclusive se tiró aquí por el grupo de la revista de Donald Trump expresidente de los Estados Unidos que a mí me sorprendió y yo me pregunto y por qué ese cambio dentro de las perspectivas electorales de este año para él que goza de mucha popularidad y con probabilidad de ser pero él entonces él cambia de ahora que él apoya el aborto y eso me llama la atención es el tema de las causales si las causales de Donald Trump ya discuten las causales también bueno asociado con lo que se discute aborto pleno si no pero el doctor habla de las causales porque es el tema nuestro pero en Estados Unidos una especie de causales está frito Estados Unidos porque tiene a Biden abiertamente y ahora Donald Trump que está inclinándose de ese lado si entonces por qué ese pensamiento rápido o ligero de de Donald Trump en cara a las elecciones que busca es un error de Trump aunque yo no entraría en el tema de la interpretación valorativa en la en la variable que ha tenido independientemente de estas cuestiones lo lo más importante en todo esto es garantizar y preservar la vida sobre todo de la persona indefensa del indefenso que es que es la criatura que no puede en ningún momento asumir ningún tipo de 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 discernimiento yo pienso que que es un gran error de Donald Trump porque esto implicaría un profundizar en las cuestiones de de lo que es la existencia en los Estados Unidos es muy pobre es muy triste lo que está pasando en los Estados Unidos de verdad eso porque no no se no se justifica entrar en en este campo mire yo yo tengo una tendencia para mí Barack Obama es una de las figuras de los líderes más profundos obviamente tengo mis reservas respecto a él en torno a aspectos en los cuales no no hay identidad ese tema del matrimonio entre personas del mismo sexo no no empezó diciendo que no estaba de acuerdo una vez yo presidente si estoy de acuerdo entonces no pero pero lo veo como una de las figuras de mayor relieve en la línea del pensamiento en la línea de profundizar las cuestiones de Estado aunque mi propósito no es darle darle loas a una figura como él pero él posiblemente encajó y el caso de Tron no tiene línea de pensamiento Tron es un una especie de de populista que busca que busca atemorizar y crear un espacio de poder a su manera de su estilo de hecho inclusive yo tengo mi 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 no temor sino la convicción o la creencia de que si gana las elecciones posiblemente la gane va se va a convertir en un en un una especie de destructor de lo que es la tradición y la vida de Estados Unidos de hecho está es está incentivando el odio los blancos se están yendo a los suburbios a la parte rural para no juntarse ni con los latinos ni con los negros eso es peligroso para Estados Unidos va 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 a volver a que por ejemplo el Cuanon o los o los Proud Boys que son tendencias del de Trump lo que hacen es que se consideran supremacistas blancos o sea eso para Estados Unidos es peligroso porque es un país de inmigrantes entonces todo esto lleva a que a que en la línea de pensamiento el temor de hecho inclusive muchos muchos latinos muchos inmigrantes pagarán un precio muy alto mire estamos hablando que parece que Estados Unidos está ante un dilema o continúa con un esquema demócrata que parece ya ha cumplido su rol y la perspectiva de que venga Trump con estas manifestaciones inclusive hasta es más he visto su comportamiento y creo que estaría impulsando en un momento romper con el el dos periodos y nunca jamás para para colocarse al nivel al nivel de de Putin y de Xi Jinping que son ahora mismo ahora mismo sus referentes en el orden político sin embargo la prohibición norteamericana es dos continuos y nunca más si eso no es como aquí que es ese es un tema interesante así es variar eso en Estados Unidos eso es no 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 es que si el gana no lo tiene que variar él no fue dos veces consecutivas si el gana no lo tiene que variar bueno pero él nunca más son dos periodos él nunca más no 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 dos periodos y nunca más si lo vemos tan plano así es verdad que pero no tiene el cierre que tiene la constitución de la república la nuestra por ejemplo la nuestra que te eres presidente si te presentaste y perdiste frito ah bueno es que allá debe ganar el cierre allá es dos periodos continuos y nunca más dos periodos y nunca más o sea tú quieres decir esta es una discusión pero no tiene una prohibición hay que esperar ahora si él gana me parece que ganará de hecho entre lo malo y lo peor lo malo es menos malo sí entonces entre Biden y él si yo votar en Estados Unidos pese a que sería esa es una esa tiene una facturación de don Ezequiel Molina si yo votar en Estados Unidos él dice vote por el menos malo si yo votar en Estados Unidos aunque eventualmente puedo ser víctima por ser dominicano por ser negro por no ser originario por lo que le dé la gana entre votar a por votar a por Trump votar a por Trump lo otro es peor sí lo otro es peor entonces no tiene decía yo ese cierre y hay que esperar que lo diga el constitucional que el constitucional norteamericano el digo el supremo el supremo como se llama el supremo a mi juicio diría que no claro que solo dos para no romper la tradición porque sería no imagínese que un presidente Barack Obama por ejemplo si se hubiese presentado un tercer periodo podía ganarlo podía ganarlo y lo dijo él en un discurso en algún momento pero se puso de pies Estados Unidos una vez dijo no espérense aquí son dos veces ni siquiera se ponga inventada con eso y se quedó así bueno hemos dado algunas ideas en torno a pensar rápido y pensar despacio y todo esto está conectado con nuestras vidas con lo que hacemos todos los días lo importante en esto es que haya racionalidad y haya criterio al momento de tomar las decisiones y que se tome en cuenta que todas las decisiones tienen consecuencias y a veces las consecuencias al momento de las decisiones no las tomamos y eso es lo que peor nos puede pasar volveremos hoy es que martes martes a la mañana 8 a la misma hora y a la misma candela